¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Hablemos de Quilatazos. Como siempre, agradecidos con Dios por la bendición, la posibilidad de compartir nuestros programas con todos ustedes, semana a semana. Estamos realmente contentos y agradecidos por ese gran apoyo que va creciendo en nuestro canal Sintonía Ganadora. Suscríbanse, denle like a nuestros espacios, compartanlo, dejen sus buenos comentarios y disfruten de una programación inigualable. Recuerden que los martes sale para ustedes adelantados, Cheverísimo y de Quilate, esos dos ejemplares que buscan marcar la diferencia desde el propio martes, indicados aquí en el canal Sintonía Ganadora. Los viernes, como ya está disponible también, en Sintonía con la Previa Hípica, donde mis grandes amigos y colegas, Johnny Pernilla, Francisco Martínez y quien tiene el gusto de un servidor Antonio Gil, les brindamos esas líneas inigualables para el 5 y 6 y este espacio de los sábados. Hablemos de Quilatazos, es lo mismo decir, hablemos de Batacazos o posibles Batacazos. Este programa concentrado en buscar esos buenos dividendos que pudieran poner a pagar de una u otra forma el 5 y 6 nacional. Quiero, antes de iniciar con la información, recordarles que está totalmente disponible la afiliación para Ghost Trimpar, intentando esos dos cohetes de Quilates para el segmento del PIC 6, tan solo dos ejemplares que buscan en alto porcentaje el buen dividendo. Ha sido una semana para el olvido, pero sin duda, desde mañana domingo vamos a seguir con todos los hierros buscando marcar la diferencia y esos dividendos que realmente ponen ese capital a multiplicar, claro que sí. Así que invierte inteligente con los dos cohetes para Ghost Trimpar y les voy a brindar una promoción de lujo. Sí, escúchenme bien, los que se afilien en el transcurso de esta noche y mañana domingo, antes de la jornada de carreras en La Rinconada y en Ghost Trimpar, por tan solo 5 dólares, quedarán afiliados para la jornada de mañana en Ghost Trimpar con los dos cohetes de Quilates y afiliados para la semana que viene, para toda la semana que viene, cerrando el meeting del Champions League. Sí, desde el miércoles hasta el domingo van a recibir esos dos cohetes a diario y adicionalmente a esto van a recibir mañana mi guía de Quilates para La Rinconada, que contiene la guía de Quilates, los dos ejemplares que considero no deberían fallar y los dos de buen dividendo, cuatro ejemplares que les paso después de las 11 de la mañana. Así que por tan solo 5 dólares, usted se afilia, va a recibir los dos cohetes para Ghost Trimpar a partir de mañana hasta el domingo siguiente y la guía de Quilates para La Rinconada. Bueno señores, estamos un poco afectados de la voz, una gripecita que nos está dando, ofrezco disculpas por los efectos que puedan surgir o por esos gallitos que se puedan ir, pero sin duda hacemos el esfuerzo con gusto para compartir con ustedes. Quiero aprovechar también para recordarles que me pueden seguir en la red social X, en la antigua Twitter, arroba Antonio Gil, guión bajo uno, es mi cuenta en X. E igualmente quiero aprovechar para que de una vez los que invierten inteligente año tras año en el mejor béisbol del mundo, recuerden que este jueves 28 de marzo iniciamos Dios mediante una gran temporada con la estrategia sólida de este servidor Antonio Gil por suscripción para marcar la diferencia y hablando con hechos, realmente estoy muy optimista en lo que podemos hacer en esta temporada 2024. Recuerden el contacto para las afiliaciones, tanto para Gostrimpar como para la MLB, por el WhatsApp más 58 412 279 8825, más 58 412 279 8825. Dicho esto, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de Quilatazos. En la cuarta válida voy a concentrarme en esta competencia, vamos a hablar del primer Quilatazo que pudiera darse mañana domingo en La Rinconada, en 1300 metros esta prueba. Señores, los que tienen a la mano la previa hípica edición 253, recuerden que ya la pueden descargar totalmente gratuita para ustedes en www.sintoniaganadora.blogspot.com o me la solicitan, con gusto se las hago llegar por mi WhatsApp 0412 279 8825. En la previa hípica ustedes pueden observar el porcentaje de paridad de cada competencia, sobre todo vamos a concentrarnos en el 5 y 6. Fíjense que en la cuarta válida, octava competencia del programa, el porcentaje de paridad de esta prueba es de nada más y nada menos que 40%. De 40% hacia arriba quiere decir que es una prueba con algo de paridad, o sea, pareja, donde evidentemente el surgir un buen dividendo tiene grandes posibilidades. En este caso voy a hablarles de un ejemplar que sería el Super Quilatazo de este domingo 24 de marzo en La Rinconada. Pienso que la carrera se pudiera dar para un golpecito, si bien las primeras opciones tienen mucha fuerza como Jaizelita número 7, el ejemplar de Casta, estas dos parecieran asegurar la ganadora de la competencia. Sin embargo, tienen una tercera rival como lo es Fiordelino y aparte de Fiordelino surge ese ejemplar que desde mi punto de vista y desde mi análisis pudiera surgir como ese gran quilatazo, el quilatazo de oro así lo denomino, porque sin duda este ejemplar número 6, Snow Sensation, pudiera presentarse con gran fuerza en los metros decisivos y sorprender a estas grandes favoritas. Pienso que este ejemplar número 6, Snow Sensation, va a defender mi gran primer quilatazo de este domingo 24 de marzo. Así que Snow Sensation número 6 en la cuarta válida con el jinete Rivero va a defender el primer quilatazo, en este caso el quilatazo de oro. En la quinta válida ahora vamos a hablar de mi segundo quilatazo para este domingo, otra prueba sumamente pareja, pueden observar en la previa hípica el porcentaje de paridad 50%. De hecho, es la prueba según mi análisis y según la fórmula de este servidor Antonio Gil en la previa hípica, la más pareja de la jornada. Esta quinta válida que se va a desarrollar y disputar en 1200 metros. Bueno señores, aquí va mi segundo quilatazo y lo va a defender la gran primera marca que tiene esta competencia en la previa hípica, el ejemplar número 6, Anarita Spirit. Si bien Anarita Spirit no va a arrojar ese dividendo astronómico, pero deben ser, el dividendo va a ser muy bueno y la vamos a ligar como ese gran quilatazo del domingo. Así que la número 6, Anarita Spirit, primera marca de la previa hípica y segundo quilatazo. Y cerramos en la sexta válida, en distancia de 1300 metros, con nuestro tercer quilatazo de esta semana. Esta semana vamos a alertarlos con 3 quilatazos y lo va a defender el número 1, el de valle. Bueno, este ejemplar, si logra conectar con su buen remate en los metros decisivos, puede dejar viendo para los lados a muchos, porque seguramente aquí van a jugar a Drassler, a Skyline, que es nuestra primera marca, al ejemplar número 12, Mr. Camelot, que realmente muchos esperan ese gran triunfo. Pienso que de fallar estos 3 ya mencionados, Drassler, Skyline y Mr. Camelot, este ejemplar, el de valle número 1, va a tronar y va a abonar un grandioso dividendo cerrando la jornada. Así que 3 grandes quilatazos esta semana. En la cuarta válida, el ejemplar número 6, Snow Sensation, que está como quinta opción en la pizarra probable de la previa hípica. En la quinta válida, el ejemplar número 6, Anarita Spirit, nuestro segundo quilatazo. Y en la de cierre, el ejemplar número 1, el de valle. Muchas bendiciones para todos. Sigan disfrutando semana a semana de la valiosa orientación que le brindamos aquí en Sintonía Ganadora. Hasta la próxima. ¡Gracias!